Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Céforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo para el día 26 de julio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado en tres pinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día tan especial, solemnidad de Santa Ana y San Joaquín, para nosotros los monjes del monasterio de la Sagrada Familia, el Evangelio nos trae la explicación de la llamada parábola del sembrador. En concreto, la segunda parte, donde nuestro Señor Jesucristo simplemente nos deja en claro a qué se refiere exactamente esta parábola. Creo que ya todos conocemos bien el texto, así que detengámonos solamente en el versículo final. Lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Para reflexionar en estas palabras del Hijo de Dios, podemos hacer dos grandes consideraciones. Por un lado, las almas que se benefician de la palabra de Dios, consideradas bajo los tres aspectos que menciona Jesús de manera precisa, son los que oyen la palabra, luego la entienden y finalmente dan fruto. Y por el otro lado, nos encontramos ante la diversidad de frutos que estas almas van a dar, según cuánto más o menos hayan dejado penetrar y traducir en obras la palabra de Dios que han recibido. En primer lugar, escuchar, entender y fructificar, tres aspectos, o mejor dicho, tres eslabones necesarios para poder dar frutos espirituales. Se puede escuchar la palabra de Dios, pero sin prestarle mayor atención. Y esto, además de arruinarnos una profundización cada vez mayor respecto al Evangelio, nos privará a menudo de las soluciones que necesitamos. Dicho de otra manera, ¿cuántos problemas y complicaciones de nuestra vida ya han sido resueltos por Jesucristo con sus palabras de vida eterna? ¿Cuántas veces la pregunta, qué haría Cristo en mi lugar, se encuentra claramente respondida en la Sagrada Escritura y no le estamos prestando atención? Escuchar la palabra de Dios significa dejarla pasar más allá de los oídos y dejarla anidar en el corazón donde debe ser reflexionada y entendida y luego de entendida, profundizada, abrazada, asimilada, de tal manera que a continuación le dé a nuestras acciones la impronta propia del Evangelio. Porque las acciones hablan de lo que hay en el corazón y entonces ahí sí vendrán los frutos espirituales. Las almas que realmente escuchan, entienden y dan fruto son la tierra buena de la cual habla Jesús. Y la tierra buena es la tierra fértil, la que sí o sí permitirá crecer en ella todo aquello que en ella se plante. Cosas buenas, obviamente, estamos hablando. Son las almas que reciben con agrado la verdad y se dejan transformar por ella, quitando las malezas, removiendo, fertilizando sus vidas con los ejemplos de Jesucristo, el sembrador de la buena semilla. Las personas que son buena tierra, digamos, finalmente, son las personas dóciles al Espíritu Santo. Esa es como su gran característica. En segundo lugar, hablemos acerca de los frutos. Unos darán el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Incluso, llegado el momento de dar frutos, estos serán diversos. Y esto depende en gran medida de nosotros, de nuestra generosidad y de la profundidad de las raíces de la palabra de Dios en nuestras almas. Pero también de nuestro grado de amor a Dios, pues sabemos bien, quien más ama, más está dispuesto a hacer por el amado. Es por eso que nuestros frutos irán aumentando en la medida en que más nos neguemos a nosotros mismos y menos cosas le neguemos a Dios. Y todo esto debe ser un gran consuelo para nosotros, porque podemos dar más frutos en la medida de nuestro progreso, de nuestro esfuerzo. Podemos pasar de dar el 30 al 60 y más, a la vez que vamos recibiendo, en esa misma medida, por decirlo de alguna manera, las gracias de Dios según nuestra mayor disposición. Asentemos en nuestras vidas la base de ser buena tierra, es decir, de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, pero dejando que ésta eche raíces cada vez más profundas en nosotros, esas raíces que iluminan nuestra inteligencia, que fortalecen nuestra voluntad, que nos predisponen a acoger con prontitud las mociones de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En definitiva, vivamos una vida realmente y cada vez más fecunda. Quería aprovechar en esta ocasión, en este momento, de citar un texto de San Alberto Hurtado. Dice así el santo, hay una vida pobrísima, que apenas es vida, pecados veniales repetidos. No hablamos del estado de pecado mortal, porque eso es muerte. Vida pobre, vida de infidelidades a la gracia, sordera espiritual, falta de generosidad. Esa es la vida pobrísima, según el santo. Y por otro lado, sigue diciendo, una vida rica, plena, fecunda, generosa. A ésta nos llama Cristo y es la santidad. Y Cristo quiere cristianos plenamente tales que no cierren su alma a ninguna invitación de la gracia, que se dejen poseer por ese torrente invasor, que se dejen tomar por Cristo, penetrar de él. La vida es vida en la medida que se posee a Cristo, en la medida que se es Cristo, por el conocimiento, por el amor, por el servicio. El camino es infinito en perspectivas. Dios quiere hacer de mí un santo. Queridos hermanos, el evangelio de hoy trata acerca de cómo reciben las almas el reino de Dios, la palabra de Dios. Dejemos totalmente de lado a las semillas que se perdieron, que no dieron fruto, que se ahogaron o que quedaron estériles. Incluso si alguna vez nosotros fuimos esas semillas. Eso ahora no importa. Sino el hecho de ser, aquí y ahora, buena tierra y cada vez más fértil y fecunda. para lo cual, debemos aprender a escuchar la palabra de Dios en profundidad. Dejar que Dios nos hable con sus propias palabras mediante la Sagrada Escritura. Hacer de Jesucristo nuestro modelo, nuestro modelo a seguir en todo, de tal manera que nuestras obras se traduzcan cada día más en abundancia de virtudes, como consecuencia de una búsqueda cada vez mayor de la voluntad de Dios, de la gloria de Dios y de nuestra comprensión de su palabra. Que María Santísima, nuestra tierna madre del cielo, nos alcance esta gracia y que Santa Ana y San Joaquín, a quienes celebramos en este día, intercedan por nosotros para que nuestra vida sea testimonio y semilla de eternidad también para los demás, para los que nos rodean, para los que tienen contacto con nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebido.